¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Yo soy Datrae52 y hoy como veis tenéis un vídeo... ¡Ja, ja, ja! ¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Yo soy Datrae52 y hoy como veis estamos aquí en un nuevo vídeo al que no estéis acostumbrados, vamos a jugar un partido rápido así de FIFA 19 posiblemente sin contar directos pueda ser el último vídeo de FIFA 19 ya que va a salir el 20, estará vuelta a la esquina y supongo que me lo compraré porque a tanto a vosotros como a mí me mola más. No me enrollo más, como veis hoy estoy con un invitado especial Hola, soy Izan, pues soy Bajor Condrataradi y yo como lo veis voy a ser el Barça Yo voy a ser el Madrid, vamos a echarle un clásico, ya veis que vamos vestidos, vamos equipados y todo así que bueno, vamos allá, vamos a ver quién gana, van a durar 6 minutos cada parte así que vamos allá chicos, adelante, vamos Bueno, vamos a empezar ya, va, vamos a empezar ya Soy yo local, por cierto, soy yo local y yo voy a jugar de visitante aquí con el Barça Vale, partido clásico ¿no? Sí, 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 vamos allá. Por cierto, acabo de poner todos los nuevos fichajes del Madrid porque aunque sea FIFA 19, tú puedes fichar ahí como si fueran de verdad y he fichado a Hazard y a Ferland Mendy, que son los que han fichado en realidad en Madrid Comenzamos el partido chicos, como veis es partido rápido, ya os lo hemos dicho un clásico, el Santiago Bernabéu, yo Real Madrid y aquí quizás es el Barça Yo creo que voy a ganar yo, tengo más entrenamiento en FIFA, pero no hay que confiarse porque aunque yo suelo ganar, él alguna vez me suele ganar también Pero vale, ¿qué tal quiero que el trainer tú también es verdad? Vamos, comenzamos ya, espectacular ¿eh? Le doy al círculo para salir del trainer y empezamos el partido con un tiro que yo no he mandado Bien, 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 bien Carvajal, bien Carvajal Bien Carvajal Por ejemplo, en estas me suele marcar y vaya parada de Courtois Vaya parada de Courtois, señores No lo puedo creer, bueno, ahora Era fuera juego, ¿eh? Era fuera juego Vamos, vamos Benzema Vamos Karim No puede ser, no puede ser Vamos, vamos No, no, no Primer golito, chicos, minuto 6'50, minuto 7 No puede ser, ya, un gol de Carvajal Al principio Gol de Karim Benzema Bien, 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 Madrid Sal Courtois Sal Courtois, vamos al ataque Siempre queremos más, somos el Madrid Se van a entrar estos culés Un respeto a todos los culés que estáis en el chat, ¿eh? No os enfadéis conmigo por haber dicho lo de culé Eh, Ramos Ramos, ese regalo dentro del área Messi Crack Ay, Marcelo Ay, Marcelo La elástica, chicos La elástica de Marcelo, chicos, por favor Vamos, vamos Benzema Gol, gol Espectacular Espectacular 9 No se lo harán No se lo harán otra vez Que se entrebarán Me da igual Me da igual Yo solo quiero marcar Eh, ese pase Ese pase Se merece un like Cracks Bien, bien Ahí lo acabas de hacer Bien, tengo que reconocer No, tío No, Suárez No, Suárez No, Suárez No, Suárez No, no lo hace esto No, no, tío Vaya parada No puede ser No puede ser, tío No me puedo creer Ojo, eh Se la acabo robando otra vez Bien, 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 Marcelo Nos estamos salvando muchísimo O sea, yo os dije Que no teníamos que confiarnos, eh Yo os dije Que no teníamos que confiarnos Ojo Vamos, Marcelo Vamos, Marcelo Va dejadita Ay, va Va dulcísima Va dulcísima Eh, ¿por qué? Acabáis de ver eso, ¿no? Ha rematado con el hombro Ha rematado con el hombro Karim Benzema Imposible O Modric O no sé quién fue Pero me da igual, o sea Algo peligro estará haciendo también Pero defendiendo muy bien Hay que reconocerlo No, no Eh, Time Finishing en verde Time Finishing en verde O sea Espectacular Yo también Vamos, Modric Tres, una de las primeras veces Te juego también No puede ser Pony Cross Y la parada de Ter Stegen Chicos Vamos con el toro en el momento 1-0, eh 1-0 Me siento bastante emocionante Esto Bastante igualadito Vale, se ha que van Bien, bien, bien Bien, bien Bien Vamos Vamos Rematada Ay, por favor Iba dulcísima Por Dios No, no Messi No me lo hagas Lionel No me lo hagas Lionel No puede ser No puede ser Vaya parada De Cursua Es el más malo Madre mía No puede ser Atención 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 Bien, bien Bien Despejado Bueno, despejado Despejado Llámalo despejado Y ahora lo X Vamos Casemiro Casemiro Estoy corriendo con Casemiro Lamentable F en el chat Y la parada De Ter Stegen Menos mal que tengo Muy portero Si no Estaría perdiendo ya El partido 6-0 Por lo menos ¿Qué le pasa a Ter Stegen Tío? Diego de Ramos No, no puede ser La trabada de Ter Stegen No puede ser La trabada de Ter Stegen O sea Es el primer gol de Kornel Que meto Desde el siglo XIV Vamos a ver la repetición Aquí Desde el siglo XIV El primer gol de Kornel Que meto O sea La cantada de Ter Stegen Vaya cabeza Y el cabezazo De Ramos Ya sabéis Que a Ramos Los goles de cabeza Le ponen bastante Chicos Bien, bien Asensio Vale, 2-0 2-0 Esto me gusta más Se la estoy regalando Se la estoy regalando No puede ser Vamos, Benzema Ay, chicos Chicos El 3-0 Por favor Impresionante Impresionante, Karim Impresionante el gol Esa es mi celebración Ya la conocen No es del canal No sé si tú Lo has visto alguna vez Pero es que Es la revolvida Como digo yo La revolvida de Benzema O sea, espectacular Espectacular Dos goles En prácticamente dos minutos Muy bien Muy bien Un 3-0 Pero aún así Esto se puede poner Emocionante Porque A veces me remonta Resultados Incluso más abundados Así que Ojo, eh Vamos Vamos a por el cuarto Gol Madre mía Tres goles En prácticamente Ya doy el partido Por 5 minutos En la primera parte Ya me va ganando 4-0 Ojo, eh Imposible Mirad el nombre Del que acaba de marcar No me suena, eh Un tal Eden Hazard Creo que no suena A vosotros tampoco, ¿no? Vamos Y seguramente va a pitar el descanso ya Ahí está Descanso Y vamos a mirar las estadísticas De posesión Y etcétera Datos del partido Goles 4-0 Tiros 10-7 Ojo, eh 10-7 O sea, tampoco lo ha hecho tan mal, eh Tiros a puerta 7-3 Aquí sí que ya me distancio un poco más Pero me ha tirado a puerta tres veces, eh Posesión 59-41 Pero ya sabéis que es que yo en posesión Suelo Suelo ganar siempre Porque soy de toque No es porque él se llama mal o ni bueno Entradas 3-5 Faltas 0-0 Amarillas 0-0 Rojas 0-0 Lesiones nada Fuera de juego uno cada uno Y corners ganando yo 3-1 Precisión de tiros Yo 70 El 42 Y precisión de pases 79-78 No lo está haciendo nada mal, eh Aprendeado Ojo Vamos a reanudar el partido Sacas tú ahora, va De momento el marcador sí que bastante decidido, eh Señor Hazard Marcelo Marcelo, por favor Marcelo, por favor Messi mide 1,90 Y corre más que tú 1,90 acabo de decir, ¿no? Soy un poco retrasado Messi me diría como mucho 1,20 Es broma, Leo, eh Si estás viendo este canal Que estoy seguro de que sí Estoy segurísimo que estás viendo este vídeo Leo, te queremos Pero fuera del país Es broma, es broma, es broma Es broma Por favor, Ramos Por favor, Ramos No vaya a ser que nos llevemos un sustito todavía Todavía nos llevamos un sustito, eh Bien ahí, bien ahí cortando Muy bien Enorme mi defensa Ya podía ser así la del Madrid de verdad Madre mía Espectacular Vamos, 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 vamos Vamos, Asensio Vamos, por favor El pase Hazard Ay, por favor la volea Por favor la volea en la parada tercera 4-0 Está muy bien Pero sigue sin molarme Un 4-0 Ahora es cuando me remonta Y entonces me cae la boquita Uy Vaya tiro Eh, chavales F todo el mundo F en los comentarios Por ese tiro de Madrid Y se la lleva, tío Y se la lleva Y ojo porque estás peligrosa Ojo porque estás peligrosa No lo hagas No lo hagas, Messi No puede ser Es que Courtois es un travieso, Isabel Courtois No sé si Te habías dado cuenta ya Pero si no te habías dado cuenta Te lo digo yo Courtois es un travieso De los que quedan poquitos ya, eh Quedan poquitos traviesos Como Courtois No Pero es que Eh ¿Qué están haciendo ahí? Es muy raro Que no haya pidado falta Porque estaban haciendo ahí cositas Un poco turbias, eh No era para él No era para él El pase Tira Y parada de Ter Stegen De nuevo parada de Ter Stegen Chicos Se le lleva igualmente Rakitic Pase de la muerte Y despeja a un Diti Asensio que es zurdo Y no sé por qué le doy a tirar con calidad Si es zurdo Y sé perfectamente que es zurdo Y a mi cerebro le da igual O sea es que le da igual No Ay ¿Cómo la vio? ¿Cómo la vio el travieso? Qué parada de Courtois Son muy ambiciosos, eh Qué parada de Courtois Sí, la verdad Un poquitín ambicioso ese tío, eh Y una puta mierda también Es broma Es broma No Uy, mira Me llegas a marcar Con Vidal Con la crestita que me trae Que parece El gallo Claudio Y no sé Es que no sé, tío Es que me doy dislike a mí mismo Vamos Asensio Vamos Asensio Vamos a por la manita A por la manita Asensio No podemos dejar la segunda parte Sin goles Asensio Pensé que había entrado Pensé yo también Acabamos de saltar los dos Igual que Muelles, eh No es por nada, pero Vamos Ay, por favor Es que de cabeza Yo solamente tengo Ramos y Varane Prácticamente Porque ahora tengo jugando Y no hemos hecho cambios, eh Fíjate si somos vagos No, Phil Phil Coutinho No me hagas esto Coutinho No Ay, por favor No puede ser, tío Por favor, que salvadita Vamos No puede ser Asensio No, no, no No, no Otra vez, tío Otra vez Dejando pasar Cross Ay, el bananero El bananero Qué shit Y final del partido, chicos 4-0 Resultado Bastante abultado Y bueno, chicos Hasta aquí el final de este vídeo Este Real Madrid 4 Barcelona 0 Un placer haber jugado contigo Has jugado muy bien Aunque el resultado no lo demuestre Pero ha jugado muy bien, chicos Ya lo habéis visto Él no suele jugar tanto al FIFA como yo Y por eso tiene mucho más mérito Chicos Tenéis su Instagram en la descripción Es un crack El mío también Muy bien, muy bien Muy bien Vas aprendiendo Tenéis nuestro Instagram en la descripción, chicos Iré a seguirnos a tope Y como ya sabéis Este domingo 25 Viene el Rayo Vallecano a jugar a Gijón Suscríbete con campanita Si no queréis perderte nada Porque puede que se venga vlog Aviso También lo voy a pegar fuerte esta semanita A los directos con el modo Vanaguer Así que chicos Ya sabéis Instagram Deja tu like Comenta tu opinión Y suscríbete con campanita Eso es lo más importante Para no perderte nada Espero de corazón Que os haya molado A mí me moló mucho Y así que Hasta la próxima, chicos Adiós Adiós